Yeah, yeah, ah, ah, yeah, yeah Que voy en el área, compa ¿Qué pasó, wow, wow? Vámonos pa'l party Tengo tu chiqueta y party Mami, para ti todo es gratis Y la pasamos todos happy Pero vámonos pa'l party Tengo tu chiqueta y party Mami, para ti todo es gratis Y la pasamos todos happy Viajando, viajando a otra dimensión Un viaje interestelar, con otra visión Con un trip y una pila, cambio de estación A pegarme un palazo y a enrolar el vlog Viajando, viajando a otra dimensión Un viaje interestelar, con otra visión Con un trip y una pila, cambio de estación A pegarme un palazo y a enrolar el vlog Flotando, flotando, viajando y viajando Todos pariciando a seguir vacilando Tenemos de todas las drogas pa' prenderte el mambo Flotando y flotando, viajando y viajando Todos pariciando a seguir vacilando Tenemos de todas las drogas pa' prenderte el mambo Vámonos pa'l party Tengo tu psiqueta y party Mami para ti esto es gratis Y la pasamos to' happy Pero vámonos pa'l party Tengo tu psiqueta y party Mami para ti esto es gratis Y la pasamos to' happy Vámonos pa'l party Tengo tu psiqueta y party Mami para ti esto es gratis Y la pasamos to' happy Pero vámonos pa'l party Tengo tu psiqueta y party Mami para ti esto es gratis Y la pasamos to' happy Tu sabes que le doy mi cortecito Jalemos una queta, enrolemos unos pitos Yo ando a lo maldito La prendí la droga, todo bonito Tu sabes que le doy mi cortecito Jalemos una queta, enrolemos unos pitos Yo ando a lo maldito La prendí la droga, todo bonito Vámonos pa'l party Vámonos pa'l party Aquí todo es gratis Aquí todo es gratis Lo pasamos happy Vámonos pa'l party Vámonos pa'l party Acá hay todo gratis Lo pasamos happy Y ya, 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 o